¿A dónde vas? A buscar a ni... No estás equivocada. Estás pensando, no pertenezco aquí. Nunca pertenecía aquí. Está bien que lo creas. Así es. No eres una de nosotros. Nunca lo fuiste. Algunas personas están destinadas a grandes cosas. Y otras personas solo sujetan la cámara. El sistema está en modo de aislamiento. ¿Qué significa eso? Es automatizado. Si percibe peligro de contaminación, todo el edificio deja de funcionar. ¿Qué hay del ascensor? Lo intentamos. Tendremos que buscar otra forma. ¿Qué hiciste? Zoe. ¿Qué hiciste? ¿De qué hablas? He estado aquí contigo todo el tiempo. No, también fuiste la última persona que vio a Nico. No, no, no. Todo lo raro comenzó a pasar en cuando ella volvió. Ustedes mismos lo dijeron. El suero le hizo algo a su cerebro. Escucha, no es el momento de hablar de eso. No, este es el momento exacto para hablar de eso. Quiero saber qué le pasó a Nico. ¿Podemos tranquilizarnos y encontrar una salida? ¡Quiero saber qué le pasó a Nico ahora! ¿Qué?